¿Cómo están mi hermano? Les saludo en el amor del Señor, deseándole las más ricas bendiciones de los cielos para usted. Queremos hacerle una invitación. La Iglesia va a ofrecer una serie de estudios teológicos bíblicos para el desarrollo y crecimiento de todos nosotros. Queremos invitarle para que usted pueda inscribirse. La idea de que se inscribe es para poder preparar el material. Va a ser un curso para todo el mundo, para que no se asusten, no tiene pruebas, no tiene tareas. La idea es que aprendamos, nos juntemos y aprendemos la palabra del Señor estudios teológicos tan importantes como desde la existencia de Dios, el Apocalipsis, la divinidad de Jesucristo. Tantos temas que necesitamos aprender y conocer. Así que les invitamos para que ustedes puedan acercarse, inscribirse por teléfono para que ya desde el lunes 16 de este mes ya comenzaremos. Son estudios de 8 a 9 años. Así que que el Señor les bendiga y espero que se inscriban.